¡Suscríbete al canal! Sí, pero me ha llegado la sorpresa y mirad, Outriders. Y diréis, ¿para qué? ¿Para qué analizas? Para Fantasy Mundo, ¿vale? Es decir, para cuando termine de jugarlo porque voy a intentar grabar todos los gameplays, voy a grabarlo todo y en cuanto esté todo el Game Throat hecho, pues haré el análisis, ¿vale? Vale, pondré imágenes y vídeos del juego y demás de lo que he jugado y publicaré el análisis en Fantasy Mundo, ¿vale, gente? En fin, vamos a darle un poquito al juego. Yo paso ya directamente a la pantalla grande, ¿vale? Para que podáis disfrutar del juego en todo su esplendor. No he tocado nada del juego, ¿vale? No he visto nada del juego, no sé prácticamente nada del juego. Por el momento, sesión iniciada como Keitel, ¿vale? Autentificando. Vamos para adentro, va. Creo que lo oís bien y demás. Vale. Si continúas el juego, aceptas nuestros términos de servicio y confianza que has leído y entendido el aviso de privacidad de Square Enix. Así, claro. Vale, tipo de cuerpo. Yo siempre he sido muy vikingo. La verdad es que se ve estupendo, ¿eh? Estos de Square Enix siempre hacen las cositas muy bonitas. Yo siempre he tenido la manía, por no decirlo de otra manera, de hacer personajes que se me parezcan a mí. Y soy más paliducho de piel que nada. A ver, la cicatriz y mafugino que tengo que tenerla. Así que vamos a coger este tipo de piel. Ahí, todo paliducho. El color de ojos, pues más roncete. Muy brillante ese. Vamos al pelo. El peinado. Soy calvo. ¡Ay! ¿Y la barbaca? Esta me gusta, la verdad. Si me va a aparecer y todo, ¿eh? Tengo un color de pelo, así, tirando hacia peli rojillo. No, pendiente no, pero cicatriz, yes. No puedo moverlo, ¿eh? Rotar personajes, sí. Ah, amigo. ¿Aló? ¿Si soy yo? Vamos a ponernos ahí una cicatriz grandecica. Me la hizo... Un día que me pelé con la lavadora. Bien. El pelo bien. Vale, pues a ver. Tampoco es que tenga, por lo que estoy viendo, mucha variedad. Es decir, digo, a lo mejor puedo achatarle un poco la cara y esas cosas, pero ya veo que no. Pues nada, creamos personaje. Nombre del personaje. Barrett. No, Barrett no. Soy Kainter. Ay, Kainter. Guardar personaje. ¿Qué está pasando? Fallo de desconexión en el juego cruzado entre PC y consolas. Hemos ido a meter de... Pero esto, ¿qué? Es una noticia, imagino. Si invitas a un jugador de consola a jugar en tu sesión de PC mediante un código o viceversa se establecerá la conexión inicial, pero al final uno de los jugadores se ha expulsado de la sesión. Te recomiendo eso. Bueno, ahora mismo no voy a jugar con nadie. Quizás en algún momento juegue con Luis, que es el jefe de Fantasy Mundo. Bueno, de la sección de videojuegos al menos. Hola, Outrider. Ha llegado el momento. Ahora empieza todo de verdad. Aunque tu aventura no haya hecho más que empezar. Para nosotros, Outriders, es el resultado de más de 5 años soñando con crear algo muy especial. En todo el mundo, cientos de personas de People Can Fight, de Square Enix y de nuestros demás socios han aportado su granito de arena a lo que estás a punto de descubrir. Dicho esto, sin ti no habríamos llegado hasta aquí nunca. Estimaremos la confianza que has depositado en nosotros y valoramos muchísimo tu apoyo. Gracias, el equipo de Outriders. Guay. Buena bienvenida. Escape para cerrar. Vale, pues puedo ver mi perfil. Ah, vale. Esto es para ver el perfil de Steam. Bueno, como podéis ver, pues bueno. Me gusta toquetear bastante todas las opciones. Jugando con amigos. En línea 16. Sala, novedades. Categorías del mundo. Mi gol de enemigo, menos 2. Z para opciones, vale. Modo sprint, tal, 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 tal. Opciones de juego. Vamos a irnos al... Sonido está bien. La interfaz. Esto me iré acostumbrando, imagino. Resolución. Vamos a irnos al... Resolución. Está bien. Que se vea bien. Tanto de visión. Brillo. Sí. Aplícalo todo. Lo tengo todo en ultra. Vaya, por lo que veo, el juego no tiene ray tracing. Bueno. Sí, sí, aplica, aplica. Controles, mando. ¿Va a ser mejor que juegue con mando? A ver, puedo enchufarle el mando. Pero voy a intentar jugar primero con... Con teclado y ratón. Que es lo que tengo puesto. Siendo un shooter, yo estaba pensando en jugar con teclado y ratón. Bueno, vamos a ver. Iniciar partida nueva. Intuyo. Que habrá que darle ahí. Me ha molado el traje, eh. Bastante. Novato. Vamos a ver. Que no separe el juego. Tu primera misión consiste en localizar las ondas que se lanzaron desde el... No me ha dado tiempo a leerlo. Lo que tiene es estar jugando en una SSD. La tierra había muerto. Nosotros la habíamos destruido. Se construyeron dos naves para cruzar las estrellas. Solo una nave lo logró. Somos todo lo que queda. Tras un viaje de 83 años, entramos en la órbita de un nuevo mundo. La última oportunidad de la humanidad. Vamos a ver. No me hagas. No me hagas. No me hagas. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que queda. Vamos a ver. Módulo 1 Control de las flores Pueden descender a la superficie Recibido, desacoplando Inicio propulsores auxiliares Está doblado, eso Control, estamos a 20 segundos de la atmósfera Inición, rotación y freno Inición primaria ajustada al 30% Rotando Motor por delante Altitud 20.000 pies y bajando Módulo 1, hay interferencias Cambien a antena de alta ganancia Control, confirme fuerza de señal De maravilla, módulo 1 Pueden aterrizar Módulos apagados Módulo en tierra Casi parece un hogar Eso es lo que me preocupa Bueno ¿Todo listo? Módulos apagados Módulos apagados Cien cosas un poco raras en la cinemática, ¿verdad? Ven como algún tropicón Que otro Quiero tiradores a las 3 y 6 Varias líneas de defensa Y una base de operaciones En menos de una hora Módulos apagados Módulos apagados No vamos a volver a casa Ni nadie tiene ni idea De que nos espera Ahí fuera Pero los chupatintas De la FTA No autorizarán El aterrizaje Hasta que hallemos Sus ondas Acheque al taco Bueno Pues el jefecillo ese de la expedición Es un poco Payaso, ¿no? Vamos a tener que darle una colleja Tío, ¿se ve mejor el juego? Se ve igual Se ve La cinemática Se ve igual que el juego A no ser que esto siga siendo cinemática Que puede ser Pensaba que era ya en game Ahora, ahora Tide Pero bueno Muchos juegos últimamente hacen eso ya Voy un poco sobrado Nuevo comienzo Tabulador Estoy dando al tabulador Siga el capitán Taine Pero está soliendo el aire No me creo que esté respirando aire Que no huele a carburador quemado Me daba igual el aire de la tierra Te acostumbrabas Créeme Te acostumbrarás al aire límpido La verdad es que No deberíamos haber abandonado la tierra La culpa del superviviente ¿Te crees que solo la sientes tú? No es solo eso Si el motor de la carabel No hubiese explotado en la tierra Matando a la mayoría de los outriders De verdad No estaríamos un puñado de mercenarios En su lugar Te contrade porque no dejas que nada Se interponca en tu ram Y ignorar Vale Con el control Voy a hacer el tema de De subir y demás Igual luego cambio alguna tecla Video o algo Sigamos El capitán mola un montón Ahí todo vaquero Hola Macari Pues se ve de lujo Que ponga una bandera Pues vamos a poner una banderita Ojo Un gorila cerdo Vamos a ver que es eso Llevas desde el principio Ah Mantenemos eh Para capturar Ok Pero te has pillado también el juego Macari Ah Pues Dame Si es verdad Macho El caso es que yo estaba pensando Digo A ver Le he con alguien ayer Para hacer algo No me acordaba Pues Dame un ratillo Vale Una horita que le de al juego Que llevo ahora mismo Streameado A ver Ok Me mola mucho que esté doblado Ya estamos Que pasa Soy el Outraider Tu también eres un Outraider Escucha Escucha Lo que necesito es a mi mejor soldado Por si las cosas se tuercen Y aquí estoy yo Aunque el menú de inicio Diga que soy un novato Nuestras armas no se han disparado En casi un siglo ¿Por qué no vas a que Jakub Ponga a punto tu equipo Y te preparas para salir En cuanto encuentren esas ondas Me parece estupendo Sin noticias de la tierra ¿No? ¿Desapareció? Se perdió 15 años Tras iniciar el viaje Casi como se esperaba La ECA no ha tenido contacto Desde entonces Mierda ¿Sabes qué? Crecí en la calle Luchaba por mi Tienes razón Macari Perdí a todos Buen punto eh Antes del final Porque luego tengo que analizar Estas cosas No me preocupaba mucho No iba a pasar A ver No se ven mal eh No se como Fue de los pocos El pelo No lo tiene muy bien logrado Pero bueno No se ve mal Si esto sale bien Deberás dejar todo eso atrás Esto es un nuevo comienzo Podrías tener una familia aquí Crear un hogar Envejecer y engordar Yo no soy así Claro que no Se me dan bien las balas No los niños Pues entonces Ponle a tu hijo De nombre Bala Eso sería antes Outrider Ahora eres de los pocos elegidos Puedes construir el futuro Aprovechalo Tengo selecciones también Tu familia Vamos a preguntarle un poco al señor ¿Alguno de los tuyos logró salir de la tierra? Mi hermano Casi Pero no Lo congelaron Al evacuar Los Ángeles Para Detener la hemorragia Pero era demasiado tarde Ah Mierda Lamento oírlo No he tenido tiempo Para pensar en ello ¿Qué hay de Sara? ¿Estaba bien? Sí Mi Sara está arriba Despertarán a su grupo Dentro de seis meses Pero puedo esperar O sea que la humanidad Va congeladita Yo Con tanta locura No he podido decirte esto Pero Uh Mi niña está embarazada Así consiguió el pasaje Un dos por uno Por eso estás de buen humor Desde que te descongelaron el culo No te pases a un Raider Huele a tragedia Que los flipas Sí señor Abu Señor Llévate bien con el abuelo Si eso está Eso está bien Vamos a buscar a Yaku Encontraré el campo de Vamos para allá Bien Estamos esperando las ondas Así que estate alerta Bueno Armamento Ahora corro más Vale ¿Qué tengo que hacer? Armamento Ficha técnica De la SM Flores Habla con Yaku Sobre cómo hacer pruebas En el campo Con tus armas Aquí esto es para ir hablando Imagino Vale Con estos no puedo hablar Puedo hablar solo con Con estos Vale Tengo las Sensibilidad En mi opinión Un poco baja Y no sé por qué no dices Estoy viendo ahora Ay El ratón Se me ha empezado a ver Con esta no puedo hablar Eh relájala Colega Que te recong Que te recong Come Buah Ya os decía Yo que esto Lía A tragedia Que lo flipas Bueno Vámonos para allá Eh Yuskines ¿Qué pasa? Le doy un trea A su supervivencia ¿Qué pasa? Yaku ¿En qué estás pensando? A ti Macari Te hace falta Ver un poco De los Simpsons Para entender Lo que he puesto Bueno Todo listo Para Ahora no tengo ratón Ahí está Todo listo para las prácticas El último día de la tierra Fue una pesadilla Nos vemos en nada Esto es para irme ¿Vale? ¿Qué opinas sobre Enoch? Enoch es el planeta ¿Qué piensas de este lugar, Yaku? Es perfecto Precioso ¿Cuánto crees Que tardaremos En enterrarlo Bajo cemento y plástico? Vamos Deja de ser tan címico ¿Has visto este valle? No lo sé Quizás Sabéis que voz tiene, ¿no? Tiene bueno Tiene buen doblaje El juego Si jodemos este también Igual no pasa Sí Quizá esta sea La buena Puede Que hasta dejemos De dormir Con la pistola Bajo la almohada Y de preocuparnos Por comer cada puto día Créeme Me encantaría Que funcionase De verdad Pero La gente No cambia Tiene cara de amarga Ete La casa siempre Gana Lo peor es que este luego Sobrevivirá Alguien tiene que enseñar A los pesimistas El último día en la tierra Fue una pesadilla ¿Qué pasó? No sabía si íbamos a sobrevivir Nos salvamos por poco Tampoco dejas de pensar en ello Es de locos Lo sé Fue hace 80 años Parece que fue ayer Aún me duelen los nudillos Y me pitan los oídos Por los disparos Claro, es que estos Iban congelados Unos encima de otros Y masacrando a todos A su paso Para tirar la plataforma Y reventar Las puertas de la lanzadera He estado en zonas De que Era una puta anarquía Mira O salíamos nosotros Del planeta O salían ellos Solo hicimos Lo que tocaba Hacemos lo que toca Cuidar unos de otros Más nos vale Aparte del Capicuzber Eres la única persona Con vida que conozco Y la única Que merece la pena Conocer Por supuesto Me alegra Que subieras a bordo Cabronazo Y yo Bueno Venga Vamos a hacer Prácticas de tiro Vamos a ello ¿Te apetece Una práctica de tiro? Vamos Ponte a cubierto Tras las cajas Vale Esto me va a recordar Al Uh Ya tengo ahí Armillas Vale Espacio para cubrirme Uy pues si Oye no me gusta Ver el ratón Eh Espérate Ahí Muere 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 What ¿De qué vais? Venga Venga Hostia Dos pipas Vamos para allá Si si Me recuerda mucho Es muy Es muy más Efe En ese aspecto Pero lo crea El juego es de Square Enix Así Bueno Ahora que Recarga bastante rápido ¿Sabes al que me está recordando también? Al Aparte El más Efe Y al Al Years of War Cambia tu arma principal ¿Con la Q? Si Con la Q cambio Tío vale Ah ya está Y la cuerdecita aquella Digo le he cascado En la bocha Habrá muerto Pero no Bueno Eso ya Te estás flipando Sacándome tanques Vale ¿Qué dices? Ya Q ¿Qué tal? Mi puntería Si La Q suele ser Y el tabulador Y La rueda del ratón No me dejaba cambiar de arma Eso sí Vale Me dice exactamente lo mismo Tengo que irme No estaré por aquí Venga Hasta luego Venga Yaku Habla con Shira La princesa guerrera Vamos a ver Que nos cuenta No puedo correr Recoger coleccionales Se pueden desbloquear diario De muchas formas Explora lucha Completa misiones Y trata de conseguir los toros Todos ¿Qué pasa Shira? Princesa guerrera ¿Qué te cuentas? Madre mía Es impresionante Pues si es la que te vengas Hola No me voy a quejar ¿Cómo allá? Internet ¿Hubo suerte con la sonda? El análisis continúa No sé qué más puedo hacer Es que ¿Cómo pueden haberse esfumado las señales? Ya Han dicho que era una interferencia O algo así ¿No? Quizá del espacio Pero no de aquí Las de la nave nodriza Los valores iniciales eran buenos Respiramos Claro Somos el equipo que va a explorar el planeta Antes de que bajen los demás La ECA pueda autorizar La llegada de medio millón más Necesitamos confirmar Con los datos de la sonda Y si no es posible La ECA tiene un plan B Yo creo que han cogido La cámara del juego ¿Alguna pregunta que pueda responder? Y tendrá Movimientos de este estilo Para Para darle más un plan De movimiento y tal Parece que la señal ha vuelto Vale, no ¿Cuál es el plan de colonización? ¿Cómo será la colonización? ¿Tú estás en la planificación? Sí Ya hemos empezado a desmontar el motor ¿Has visto muchos árboles que ve Con setas brillantes Por Norteamérica? Macari ¿Y luciérnagas azules? O lo que quieras ser eso Si todo va bien En unas semanas Primero Solo la gente Y recursos suficientes Para montar la infraestructura Ya sabes Agua, comida, refugio Luego sacaremos A gente de la criostasis En grupos de pocos miles Los que podamos alimentar Hasta que Sin darte cuenta Estés en medio de una ciudad Mientras ¿La flora se quedará arriba? Sí, estoy de acuerdo contigo Macari Es muy América Habrá que mantenerla en el cielo Hasta que Podamos volar Teniendo en cuenta que Square Enix es japonesa Pues bueno No pasa nada De hecho mira la pava con el Con la bufandita esta To americana To yankee Bueno ¿Confías en que la ECA Lo vaya a conseguir? A ver Dímela ¿Crees que la ECA Ha planeado bien todo? Bueno Mi padre era parte del equipo Que diseñó el plan Lo recuerdo desde que nací Preparando este día El proyecto más grande De la historia humana Y fue así como te subiste a la nave ¿Te enchufó papayito? No Estudié ingeniería Me pasé años en órbita Quiero cambiar de prota Es un capullo Magari Que luego estas cosas Las voy a subir A los de fantasy mundo Que no puedo ponerme A decir aquí Guarradas Tengo que tener cuidado Con las cosas Y como lo hablo Y tengo que analizar El juego Claro Si es que Si es que eres muy Muy listo Bueno Ya está ligando Ay Pellín Bueno Venga Venga Parece que le ha enseñado la vuelta Eso debería parpadear Es una sonda Tenemos una señal Cerca Buen trabajo Outrider Encuentra ese trasto Para aterrizar esta belleza Recibido Es un momento histórico Hay que documentarlo Una selfie Para los registros científicos Di que si Se supone que ese es el símbolo De la paz Invertido En fin Bueno Vamos a ver Anotación en el diario Desbloqueada La G Si le doy a la G Pues bueno Esto supongo que sea lo típico Vale Esto ya se lo dejo a cada uno Conforme vayáis viendo el juego Vale No me voy a poner yo en directo A leerme Todo lo que Hay mucho texto Como se suele decir De hecho mirad Ya me aparecen aquí varios personajes No se quien es la yaya Esta Este es el mamón Que parece que es el jefe de la expedición Aquí aparecen enemigos Enoch Supongo que estos serán los lugares Enoch es el planeta Registros históricos Esto que es Ajá Vale Si esto es Te explicarán un poquito Vuelo a Enoch Vale Esto luego me lo voy a leer yo aparte Porque ahora mismo me parecería un poco peñazo Estar aquí Viendo todo esto Vale Así que por el momento El diario lo vamos a dejar apartado ¿Sales en el juego Juskins? ¿En serio? No lo sé Vamos a ver Era con la G Con la G abría el registro Pues no No me deja ahora Categoría del mundo 1 Eso todavía no sé lo que es A ver Si con la G lo he abierto antes Porque ahora no me deja En fin Encuentra la sonda Ah Por eso has puesto lo de Anal Vale De anales De la historia Y esas cosas A las 9 Bueno Bueno Que chulos ¿no? Los bichos Vegetarianos 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 No es la prioridad No es la prioridad Nada Se asustó Pero he asegurado el objetivo Fantástico Parece Que se acerca Una tormenta Capitán He encontrado la sonda Tembele O sea Te quedas Serán taurens Pues casi Me empano muchísimo Con el fondo Se ve de lujo Que chula Que chula La capa de aterrizaje Del paracaídas Se ve muy guapo Si, si, si Y la inversión Es muy chula O sea Dentro de que A ver He visto cosas Con mejor calidad De vídeo Y tal El juego consigue Meterte mucho En el mundo Y eso es algo Muy importante Vale Vámonos a la siguiente sonda Saber que es eso ¿Me puedo subir por aquí? Vale Esto Esto ya no me gusta tanto O sea Que parece ser que Los caminos Están Hechos Es decir Yo no puedo saltar esto Ahora mismo Por lo menos No me deja Igual es porque No estoy en modo combate Que puede ser Sprintar Vale Esto si que me gusta a mi Anotación diaria En el diario Desbloqueada Vamos a ver Emplazamiento para la colonia Vale Esto luego lo veo Tengo que ir hacia allá Este tío no se cansa Va corriendo así A full Constantemente Bueno Siendo un militarito Pues no me extraña Esta gente está bien entrenada Eh Que pasa Vaquero Que pasa hermano Es una tormenta Normal que emita interferencias ¿Os habéis traído el paraguas? Este es el pesimista Ya se ha quedado con el nombre Jakub Misma mierda Planeta distinto Por supuesto Como no Vale Vale si que se nota un pequeño cambio Entre cinemática Y juego Si que ahí hay un pelín De diferencia Pensaba yo que había Que era uno de esos juegos En los que las cinemáticas Son in game Pero no Se nota un pelín El cambio ¿Quieres un coche de estos? Ne Pasa que a lo mejor Te ocupan los dos carriles Los golones no funcionan Vamos a pie Soldado Tu prioridad es Shira ¿Entendido? Como Seguimos Atentos Eso es una indirecta Ah vale Que se lo ha dicho el soldado Ese raso No a mi Ya me están tirando indirecta Los compañeros Uuuu Bueno aquí es cuando empezamos El La mezcla con el Universo Marvel Y llega Venom Bueno Uff Mal asunto eh ¿Te ahogas en tu propia saliva? No es nada Estoy bien Uy 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 Dios ¡Llevado a la nave! ¡Avisad a los médicos! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Atrás! ¡Maldición! Porque nadie me avisó De que había chapapote En este mundo FNC fijo Pues no me extrañaría eh Uy la sonda Si es que llegamos aquí Es lo típico Del humano Ahora empezarán A echarse la culpa Entre los políticos Para ver quién Derramó el chapapote Al llegar a este mundo nuevo Creo que hay algo Voy a ver Venga va Vamos para allá ¿No hay COVID? Ah No Han estado congelados 80 años Entonces estos se han perdido Lo del COVID ¿Tú a los meteoritos? Joder que rápido cambia eh Vale Localiza la segunda sonda Tempestad Misión nueva Un bicharraco ese Oh que guapo el huevo ¿no? ¿Todo alien? Eh líder Te perdemos Busco la sonda descarriada ¿Cómo estás Kastel? Tienen mala cara ¿Sabéis qué es este moco negro? ¿Algún tipo de saprofito o micelio? Pero necesitaré recoger vuestras Un saprofito o micelio No tengo aquí a mano a mi compa Bioquímico para explicarme esas cosas Mira el bicharraco Es como Una especie de rata Vale Rodar A-S-A W-S Y control ¿Dónde está? Vamos a jugar Amigo así se Gole Uf Oye pues tengo buena armadura eh A ver rata mongola Hala Se acabó la ratilla mongola ¿Se deshacen? Una de esas vacas me ha atacado Un vaca Que se le fuese la pinza Y tuve que matarla Está date Percibido Outraider Ahora mueve el culo Y encuentra la sonda El micelio es el cuerpo de los hongos Gracias Macari Por la info Es rollo batal y alien Pues tiene pinta De que aquí en este planeta Hay alguna especie de Chavapote raro chungo Y posiblemente Haga que los fichos nos ataquen Tener la tengo Bien hecho Coge el disco duro Y sal de ahí Venga pa' acá esa sondita Un momento Solo hace de repetidor Tener Creo que la señal No viene de la sonda Viene desde fuera del perímetro En otro lugar del planeta Eso es imposible Aquí no hay nadie más Asegura el disco duro Ya analizaremos Esta señal en la base Recibido El jefe acaba de decir Cállate Básicamente ha sido Un cállate Que tu no eres más Que un soldaducho La frecuencia es 9,7 punto Tener ¿Me recibes? Los 40 principales ¿Por qué está levitando? Tener Tener Aquí abajo Hay una mierda Rarísima ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Qué coño? Bueno Buah Ya sé lo que es Es en Zod Chavales Vale Buah Espérate que esto se ha convertido Ahora en el WoW Que ahora tengo a Arias Para esto Si que me he entrenado Vamos Esquivar Arias Esquivar Arias No, por el momento Son Arias De Primero de WoW A ver Con el control era Para saltar No Esperamos ¿Quién me iba a decir a mí? Tantos años Practicando Para este juego No, mire Solo corre Pues si ha llegado Me alo, tío Estoy en una visión De Zod Outraiders El juego en el que Arias Y Ha muerto Ese era el que había Comido chapapote ¿No? Oh, que chungo A ver Me ha quedado Un personaje muy Kratos ¿Eh? Ah, me ha dado esto Vale A mí no me ha pasado nada Me ha quedado un rayo Pero a mí no Soy el elegido Me ha quedado el rayo Y no me ha pasado nada Esos rayos están como Teotransportando las cosas O los está matando Pero Venga Vamos para adentro Teotrans Matando Sí Eso es lo que está pasando Bueno El del chapapote ¿Quién le ha dejado Conducir a ese hombre? Que ha sido El listo Que ha dicho Tú que has tragado Chapapote Ponte a conducir Sargento mayor El protocolo de cuarentena Ordena aplazar El aterrizaje Los informes iniciales Sobre el planeta Estaban mal Hay una especie De anomalía Se aterriza ahora Morirán No lo aplazaremos Es muy tarde ya Madre mía No tenemos a dónde ir Voy a echar la pota ¡Hoy va! Ahora soy Keinter El termonuclear Ahora hay que aislar Que la nave aterriza Pero tenemos que aislar ¿Estás ciego? Tenemos a gente Que necesita atención médica Así que moved el culo Y haced lo correcto O tendréis ¡No! ¡A tomar por culo! Pues sí ha tardado poco ¡Ahora! ¡Quemad los putos cadáveres! ¡Joder! Venga Macari 1 Juego 0 Ya Ya ha caído El que tú dijiste Ahí va Claro, sí, sí Lógico Bueno, tú muérete ya Uno menos A ver A ver La gente se esconde ¿Esto qué es? ¿Qué dice? Fusil de repuesto De timer Nivel Uno E para recoger Vale Inventario La I ¡Uh! Voy a tener armas Nuevas A ver ¿Esto qué es? Ah Ahí llevo una escopeta Ah Mira Si tienen su daño Y todo Claro Si esto es un Fusil de repuesto Arma de dos cañales Estándar Fusil de asalto Metralla de hueso Metralla de hueso O sea Esto me está recordando Al Guau Como era el juego este Tío Que es como el WoW Pero en shooter El tema de las armas Que había además un montón Eh Quizá 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 Debería llevarme la escopeta Por si acasito Si llevo fusil Escopeta Y pipa Aunque aquí diga Que mejora Que empeora Vale Y aquí tengo el equipo Vale Usa la pantalla De inventario Para inspeccionar Y equiparte con objetos Pulsa en espacio De arma O armadura Para seleccionar Una categoría Y luego el objeto Concreto Para equipartela Vale Muy bien El diario Y el inventario Ya tengo esas dos cosas ¿Black Desert? No, no El Black Desert No El de Es que no me voy a El Toma ya Hay dos enemigos Ahí Buah Es como un MMO Pero no Es rollo shooter Es Es que no caigo Ahora mismo Como es No me sale el nombre A ver Las coberturas Como las llevo Lo voy a tomar por saco Vale Creo que este arma Hace que Que exploten los bichos A ver No es una buena cobertura Esta Hola Hijos de perra No me dará ¿No? Vale Vamos para allá Vale Con el espacio Mantienes pulsado Y te puedes seguir acercando Boom Vale El arma que tengo nueva Lo que hace es que cuando mueren Explotan Vea Ve Tonto el nabo A ti Te voy a reventar No puedo darle Supongo que habrá algún botón Luego para pegar Hostia Pero Madre mía la que estáis liando Cabrones Me está recordando muchísimo El Gears of War No Destiny tampoco Tío Lo de las armas Me ha recordado otro juego Pero es que no caigo Ahora mismo en el que juego Al Ah Es que no me acuerdo Que además tenía voces Y los personajes Tenían habilidades Si lo tengo Me lo he pasado El 1 y el 2 El 3 No Madre mía Madre mía Que paliza Se está llevando El Maswell Aunque a mi también Me está calentando A la maswell A tomar por saco Bueno A ver si se ha quedado Ahí de rodillas Descabezado Y de rodillas Mantén Ah no Si que tiene cabeza Haz lo correcto Hazlo correcto Ordenalo Retrasa el puto Aterrifaje Alá Toma por saco Madre mía Soy termonuclear Ahora Chacha Que estoy ardiendo No me toques Que te quemas Te voy a poner en criostasis Estoy en las últimas Los discursitos No son lo mío ¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿O cuando viste Como la primera nave Explotaba Cuando viste A tus compañeros Outriders Derrumbarse No se derrumbaron Les cayó un rayo Teniendo en cuenta Que esa muchacha Podría ser mi tataranieta Igual está feo Fijarme en ella ¿No? Bueno Vamos a ver Que nos depara Enoch Mira pues nada Me saquéis de la criostasis Aquí Ni un tazón de cereales Ni nada Que Que bien ¿no? Anda que me van a Ofrecer una mantica O algo Fuck you Muy bien Vamos a saber Cuanto tiempo ha pasado Para construir Claro Aterrizaron la nave Eso fijo Eeeh Ese soy yo Y yo que creía Que habíais muerto Muerto Desátame y lo vemos Eso es provocal La anomalía ya viene A ver cuánto puedes correr A tierra de nadie Con el resto Que bien Que bien ¡Venga mude el culo! La tormenta ¡Moveos! ¿Dónde le echas estoy? ¡Cierra la puta boca! Ese golpe No te has soltado. Eres de la F.A., ¿no? Una vez en tierra de nadie debemos trabajar juntos para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A que esa tormenta nos fríe a vivos. ¿Qué? Os he dicho que os calléis de una vez. ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué coño está pasando? Tienen una mutación. ¡Están machacando a los nuestros! ¡Largaos! ¿Crees que a la mutación le importa? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ve por detrás! ¡Por el calabozo! ¡No lo conseguiremos! ¡Tiremosnos aquí! ¡Busquemos un refugio! ¡Y dejar al capitán sin espectáculos! ¡Se cierra! La cabana en movimiento va un poco especial, ¿eh? Toma ya. ¿Qué haces eso de tanque? ¡Socorro! Ahora mismo no puedo moverme. Madre mía. ¡Pobrecillo! ¡No es mejor así! ¡No se resistirá! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto? ¿Cuánto ha pasado? ¿Qué? Esta... esta guerra. ¿Cuánto tiempo? ¡A saber! ¡Desde antes de nacer yo! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Eso es imposible! ¡Vamos! ¡Abrid la puta puerta! ¡Y moveos! ¿Una guerra entre quién? ¡Si es que no me explican nada! Me sacáis de la criostasis, me dais una paliza... ¿A dónde nos lleváis? Yo no debería estar... ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Te acabas de despertar o qué? Pues... ¡Sí! La verdad es que sí. Lo resuma. ¿El paraíso que nos prometisteis los Outriders? ¿Adivina qué pasó? ¡Tormentas alienígenas! ¡Sin refugio ni comida! ¡Nos abandonaron como exiliados! ¡Mientras los de Tuacea engordaban en su búnker! ¡Una mierda no fue así! ¡Los sistemas se frieron! ¡Podríamos haberos dejado en las cápsulas! ¡Y no lo hicimos! ¡Os salvamos desagradecidos! ¡Multas veces te he dicho que te calles! ¡A tomar por saco! ¡Adiós! ¡Precioso! ¡Hala! ¡Venga! ¡Pues nada! ¡Vamos a Tierra de Nadie! ¿Tu primera misión consiste en localizar las ondas? Pues eso ya lo he hecho. Así que... ¡Nada! ¡Muy bonito todo! ¡Hala! ¡Ya me han soltado! Pero no contaban con que soy termonuclear, chavales. Venga, a ver qué pasa ahora. Me estoy dando cuenta de que soy más feo que un pie. ¡Ya la anomalía! Sí, sí que te jodo. Pues nada, a esquivar otra vez. Las peores esposas que he visto en mi vida. ¡Ya! ¡Pero macho! ¡Hola, Mr. Pollo! ¿Qué pacha? ¡No paro de morir! ¡Me cae un rayo! ¡Me mandan a por sondas! Aquí. Elige tu rama. ¿What? ¿Vosotros sabíais esto? ¿Sabíais que si eres atravesado por una lanza a través de la espalda... ¿Puedes elegir una rama? Bueno, vamos a ver. Piromante. Ilusionista. Destructor. Tecnomante. Largo alcance. Apoyo. Dispositivos. Alcance medio. Conjurador. Fuego. Corto alcance. Ataques furtivos. Espacio-tiempo. Este me llama, eh. Corto alcance. Tanque. Aguanta la posición. Esto es un serc. Alcance medio. Conjurador. Voy a pillar un ilusionista, eh. Vamos a pillar un ilusionista. A ver. Ah, bueno. Te lo explican. Pues nada. Vamos a ir viéndolos todos. Manipula la anomalía para animar creaciones y hacer que te obedezcan. Eso mola. Ayudan a tus salivadas y acaban con tus enemigos desde lejos. Es decir, esto básicamente lo que hace es controlar las mentes. En forma de salud parte del daño que inflijas. O sea, que tiene succión de hechizo, básicamente. Cura a los enemigos de llamas. Incinera en cuadrones enteros y cura tus propias heridas a medida que mandas a los enemigos a tu infierno particular. Si eres piramante, recibirás salud cuando mueras los enemigos que marques con tus habilidades. Es un brand, básicamente. Manipula las leyes del espacio y del tiempo para aparecer de la nada. Asesina a tus enemigos y ponerte a salvo en un abrir y cerrarle ojos. Si eres ilusionista, obtendrás salud y una porción de escudo por cada enemigo que abatas a corta distancia. Este me gusta, eh. Y el destructor, plántate y defiende tus habilidades tanto del suelo como tus enemigos temblanantes. Y si eres el destructor, recubre la salud y acabar con el enemigo desde cerca. Vamos a pillar ilusionista, que me llama. Es un support. Puede ser que sea un support, pero como por el momento voy a jugar solo. ¿Qué más me da? Seguro que quieres ser de la clase ilusionista, no podrás cambiar la rama elegida más adelante. Sí, sí. Vamos ahí. Arrajar a la gente por detrás. Sneaky, sneaky. Sneaky. Supero es el tecnomante. Ah. Vale, vale. Pues nada. Este hombre no para de pasar penurias, eh. Madre mía. Le tiene que pasar todo lo malo a este hombre, eh. De verdad. Señor Flores. Ahora me habéis cabreado. Y tanto. Venganza. Grítalo. Vale, voy al otro lado del campo de batalla. Tengo niveles y todo. Si eres ilusionista, le genera. Cuando mates enemigos, sacarte. Tierra de nadie, reina. Vale. Ahora, en un rato me pondré a leer las anotaciones. ¿Y qué hace de mi habilidad? Uf. Eh, 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 hijos de perra. Vale, 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 vale. Cuidado que va a reventar esto. Venga, va. Vamos para allá. Toma. Vale, hay bastantes enemigos. Uno menos. Lo que pasa es que ahora tengo más bien pocas habilidades. Ay, qué gracioso el cabrón. Este es mi sitio, eh. Hay un montón de mamones. Vamos para allá. Vasca. Hostia. Venga, a ver. ¿Qué son esas cosas que sueltan? Uh, equipo. Vamos a equiparlo, ¿no? Se supone que es mejor que lo que tengo. Vamos a equiparnos cosillas. Ahí está. Vamos consiguiendo equipo, gente. Tengo unas ganas de irme ya de mazmorras y conseguir equipo bueno. Bueno, vamos a ver. No, nadie más ha loteado nada. Aquí, allí se ve algo. Vamos a ver qué hay. El buen loot, sí. ¿Y esto qué es? Para reponer. Vale, eso es para volver a pillar balas, imagino, y demás. ¿Y esto? Mantener para abrir. Y con la I pillaba, miraba el inventario. Bueno, ya no tengo las cosas que tenía antes, así que. ¿Qué me han dado? A ver, es un franco. Uh, qué chulo. Uno menos. Vale, en el mapa, por lo que estoy viendo, se ven los sitios para recargar y esas cosas. Venga, va, 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 corre, 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 corre. A ver. ¿Dónde están? ¡Puma! ¡Puma! Gua, chaval, eso revienta, ¿eh? Voy a pasar otra cosa. Ajá. Ahora que... Tardo un rato en volver a tener la habilidad. A ver. ¡No veo un pijo! Ah, míralo. Voy a tener que acercarme, ¿eh? Ahí hay uno. ¡Puma! ¡Ya, qué cabrón! A ver, vosotros. ¡Pasca! Vale. Vamos para allá. Otro menos. ¡Uf! Como los desintegro, chaval. Una escopeta, ¿eh? Por el momento vamos a cogerla. Muy bien. Así llevamos gastando las habilidades. Tiene un cooldown enorme. Vale. Tema de escopeta. A ver. Por el momento me voy a quedar... Voy a poner... Voy a equipar la escopeta aquí, ¿eh? Voy a dejar el rifle de francotirador. Porque creo que a escopeta voy a ir mejor. ¿Y aquí qué tenemos? Esto es para reponer, ¿vale? Vale. ¡Oy, va, va, va! Ha aparecido aquí un montón de bichos. Todo muy gracioso, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues sí. Voy a tener que ir más a corto alcance. Bueno, yo creo que es muy real, ¿eh? ¡Hostia! Me está reventando. ¡Que me quemo! Pues no. ¡Pobre pesado! ¿Y el otro? ¡Ostia! 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 Juegué que pesaditos con las explosiones, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Nivel 3! ¡Uh! Trampa lenta Ya voy consiguiendo habilidades buenas ¿Y esto qué hace? Habidad nueva Trampa lenta ¡Oh, qué guapo! Hago una... Un área en el que el tiempo va más despacio ¡Qué chulo! Lo que pasa es que... Voy a mirar un momento Si fueras un destructor lo destruirías Seguramente Pero es que no tengo habilidades todavía Buenas habilidades, quiero decir Y mis armas son un poco feas Misión completada, masacre Ostras, van a ser ya las seis Bueno, vamos a ver la cinemática Y voy a ir parando ya por hoy Mutación Me acaban de tirar una viga Tú no, eh ¿Es el pesimista? No, la malgastes ¿Quién era ese? ¿Sed? Venga ¿Mutación? Solo soy un hombre Un... Hombre ¿Y qué coño es una mutación? Pues hombre No No sabes lo que eres Me gusta el doblador de este ¿Has robado ese uniforme? No, eres mío ¿Sí? Si de verdad eres Outrider Luchas en el bando equivocado Mutación ¿De qué hablas? Ya, ya La gran mariscal te lo explicará Ven ¿Verdad que sí? Uh, qué guapa la ciudad ¿Verdad que sí? ¿Que era el amarga vete? En cuanto me dejen... Volver a controlar el personaje Paro, eh ¿Dónde estás? Ven aquí Necesito encontrar una... ¿Qué es eso? Sí, eso de ahí Movedlo Haz lo que tengas que hacer Teniente Tiene unos saltos muy bruscos El juego En las cinemáticas, eh ¿Sira? ¡Bueno! ¿Sigues con vida? Estaba ligando con ella Y ahora es vieja No siento decepcionarte Vienes del otro lado ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar O me ayudas O vuelves a criostasis Así es como si solucionan las cosas En este planeta Acabo de despertarme Entre barro y mierda ¿Cuánto he dormido? 31 años Toma ya Los mismos que he visto a gente Luchar y morir Mientras tú dormías plácidamente Eh, me obligaste vosotros a dormir ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía Eso ha pasado ¿La tormenta? Dije que no aterrizara No se salvó nada más avanzado Que la grasa del motor Todos los datos Borrados No pudimos cultivar Ni hacer medicinas Estábamos igual Que al abandonar la tierra Matándonos Por lo poco que nos quedaba Una porción de la vida ¿Por qué no os fuisteis? Los Outriders Los Outriders han muerto ¿Qué? La anomalía nos confinó en este puto valle No podemos salir de aquí No lo entiendes, ¿no? ¿Crees que es un sueño? Es real, créeme Es la puta realidad Te guste o no Estás tan hasta el cuello de barro y mierda Como todos Pero si usted se estaba quejando De que no quería una vida sencilla Que él es un luchador ¿Qué tal? Pues ahora toma Tus deseos se han cumplido No perderé soldados por Jakob ¿Sigue vivo? Parece que no por mucho Lo encontraré Vale No importa Solucionado Bueno, pues Hasta aquí Outriders La verdad es que me está sorprendiendo el juego Fácil Categoría del mundo Establecer una categoría del mundo mayor Aumenta la dificultad del juego Pero ofrecerá un botín mayor Pulsa en la tarjeta de categoría Del mundo para establecer otra Y recibir Tus recompensas Ok A ver Fácil Categoría del mundo 3 Vale Pues cogemos esto, ¿no? Sí, ¿por qué no? Se puede seleccionar Lo entiendo Vale Esto de cerrando Vale Retrocedemos Eso es la dificultad del juego Básicamente Es la categoría del mundo Vale Pues estamos aquí La verdad es que me está sorprendiendo el juego Vale In-game Se ve mejor que las cinemáticas Eh Creo yo Porque las cinemáticas se ven como muy artificiales Por lo que he estado viendo Se petan mucho No sé si será cosa del ordenador Creo que no Porque tengo un pepinete Pero Pero se ve bastante guay In-game Luego fuera del juego Sí que O sea Fuera en las cinemáticas y demás Eh Peta un poco el juego y demás Pero bueno Eh Por el momento me está gustando Desconocía que tuviera Esa Esa parte de RPG Voy a pagar Sí Voy a hacer Cosillas Eh De mi vida Normal Vale Y luego seguramente volveré Porque Voy a ir dándole caña a este juego Que lo tengo que analizar para Fantasy Mundo Que me han vuelto a fichar Así que ahora voy a estar analizando Jueguecillos Por cierto voy a poner La pantalla pequeñita Para que me veáis Vale Lo siento Juskins Lo siento mucho Pero es que Tengo que hacer cosas En mi vida diaria De hecho Macari ha Ha pedido mis servicios Para Tengo que ayudarle a hacer unas cosillas Pero bueno Voy a ir analizando este juego Vale Así que le voy a ir dando caña De vez en cuando Y espero verte por aquí Juskins Y a todos los demás Eh Ya iré haciendo Un análisis Poco a poco Gráficamente me está gustando No me gusta un poco No se si veis Que cuando muevo muy rápido Al personaje se le ven así Como las rayitas raras Vale Eso si que me parece un poco feo Pero bueno Dentro de lo que cabe Se ve bastante guapo Y los fondos que tiene el juego Molan un montón Espero que no sea ahora Todo desierto Eso si Que servicios doy A Que ahora no puedes Bueno yo igualmente Voy a ir parando ya Vale Que tenía pensado Ir haciendo los Cortecillos así De hora Hora y media Dos horas Quiero hacer Ir haciendo el análisis Y demás Porque esto ahora Lo que voy a hacer Lo que voy a ir haciendo Es montarlos Los voy a pasar Al editor de De vídeos y demás Y me dedicaré Pues a preparar Vídeos para Youtube Para la página web A la que ahora voy a representar Que es Fantasy Mundo Vale Para los que no la conozcáis Pues eso Buscáis Fantasy Mundo En Google Y ahí la tenéis Ya me aprenderé bien Será Fantasy Mundo Imagino De hecho voy a buscarla Y así salimos Salimos de dudas Si efectivamente www.fantasymundo.com Vale Ahí podéis ver La revista de videojuegos Para la que voy a trabajar ahora Así que nada gente Voy parando Nos vemos luego Y acordaros que Los retos míos De mi canal Siguen estando ahí Así que Ala Si queréis que me afeite Quedan como 5 días Así que nada gente Adiosito